Profe, no sé qué has hecho, pero la señal del traje se ha vuelto loca. ¡Se sale de la escala! Tengo protocolos de intercomunicación en todos los sistemas del laboratorio y documentos de patentes de biotecnología, con el nombre de Hargit, por todas partes. Es como si hubiera incluido una rutina para entrevistos en las capas profundas del traje. No tengo ni idea de qué significa. Coge la FDR, ven al laboratorio. No sé cuánto más resistiré aquí. Tienes que darte prisa, tío. ¿Por qué hay tanta botella de carga? Furia al volante. Presentamos aquí otra vez, en el Crysis 2, para seguir con este desplei. Shell tiene puntos de control en la autopista FDR. He captado sus comunicaciones y parece que loca. Ha venido a supervisar la operación en persona. Seguro que está cerca, Profe. Tenta pasar desapercibido. Lleva la muestra de ese notificio, Abu. Encontra una ruta para acceder a la autopista FDR. Una visión activada. Por aquí me parece que hay un recuerdo. Un souvenir o algo así. Bueno. Aquí. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Estás a punto de morir? No es necesario darle una patada a Profe, pero bueno. Bueno, Profe, alca atrás. Los FPS se ponen a mierda. Ahí está, se están instalizando un poquito. Las órdenes son capturar los pilotos. La orden es abatirlo. Ya hablaremos de derechos civiles cuando lo hayamos hecho. Es más útil. ¿Útil para quién? El tipo ha masacrado a dos docenas de mis hombres, señorita Strikla. No pienso correr más riesgos. Profe de sombre muerto. Garglyth podrá después jugar con su cadáver y quiere el traje. Y ves lo que tendrá. Esto no le va a gustar. Y lo último que recuerdo es que ambos trabajábamos para él. ¿Dónde te equivocas, señorita Strikla? Yo respondo ante la junta directiva de Shell y el departamento de defensa. Me importa una mierda lo que le guste o no a un accionista civil, ¡pobrarte! Yo soy accionista mayoritario y fue presidente de la junta directiva de Craig. No te conviene hacer enemigos por aquí. Se acabó la conversación. Pobre piloto. Y ahora esperaremos aquí hasta que Lockhart de otro lado. Hasta que sucedería la consejera especial, Clara Strikla. Nos lo diga. ¿Quieres decir? ¡Hijo, esa zorra no me da órdenes! ¿Ah, no? Pues parece que a Lockhart sí. ¡Y una mierda! ¡Hijo, esa zorra no va a ser muy buena para esta parte! Tampoco un subfusil. Bueno, creo que en esta parte hay muchísimos enemigos. Pero bueno, creo que nos va a importar un poquito la mierda, ¿no? Pero estamos con los normales para eso. Profet, estoy captando mucha actividad de Shell por aquí. Si encuentran el laboratorio, estamos jodidos, los dos. Roncon, tienes que espabilar. Calmate, amigo. La situación está controlada, papu. Bueno, es. La pistola, ¿qué es? La precisión de vanguardia, ¿eh? Necesito algo mejor que esta mierda, tío. Necesito algo mejor que este puto subfusil, tío. Bueno, cálmate, ¿no? Pero hay que estar un poquito emocionado, estoy. ¿Tu arma? Esa es tu arma tío, ahi esta Ah bueno, ya bloqueamos la cock Ah esta es una, si si esta es la SCAR No me voy a mierda eh, con el lens flip Voy a hacer un lens flip aca Ahi esta Enboscada Bueno Vamos a seguir, vamos a desmontarle un poquito la mira Buena esa Que me dio No 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 Pero Un helicóptero ya son problemas mayores, ¿eh? Objetivo a la vista, repito, tropen aquí la vista sin mierda, acaba con él. ¿Qué estás contando tú? Si nos ponemos este blindaje, lo separamos de un solo toque. No, quita, quita, quita. Lo que tenía por ahí cuando veía el helicóptero por ahí. Ok. Vamos a ver qué hay en el subterráneo. Creo que hay un camino diferente. Ah, no, es básicamente para evitar la confrontación arriba. Si. Ok, vamos a subir. Bueno, están los temblores por ahí. Sigue la FDR hasta que llegues al muelle de Harbor Lights. Derecho a la. ¡Gracias! ¡Nos 23 a todas las asesinas! ¡Disparad a matar señores! ¡Encendido nos ponemos en manos! ¡Objetivo! d actuar por agulado Me encanta el sur de eso. Draft 7, aquí a Sur 1. El objetivo se mueve hacia el noreste por la FDR. Coordenadas Delta 7-9. ¿Puedes interceptarlo? Aquí Draft 7 en el puente de Manhattan. Lo tenemos. Es historia. Draft 7, aquí Tara Strickland encontró. Nuestro objetivo es capturar e interrogar al sujeto. Estoy suspendiendo indefinidamente la orden de acabar con él. Confirmad que comprendéis las instrucciones. ¡Cuánto ruido! Ese montón de mierda acabó con la mitad de la sección Cobalt. Vamos a ir. Aquí y ahora. ¿Qué es eso? ¡Hombra vacido! Esto puede explotar, vale. Esto puede explotar, vale. ¡Cantado de la rescatación! ¡May 나서 roida. ¡Necesito refuerzo! ¡峠! ¡Notúsica! ¡Protemos! ¡Protemos! ¡Joder! ¡Otra! ¡Otra! ¿Explotas? ¿O qué? ¡Protemos! 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 Profe, ¿estás por ahí? Oye, hay un punto de control de Shell ahí delante. Tendrás que cruzarlo. ¿Qué pasa? 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 ¡Ha caído un hombre! ¡Oye! ¡Empárenlo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estamos listos! ¡Nanovisión activada! ¡Opciones tácticas disponibles! Esta parte es medio complicada. No puedo hacerla por acá. ¿Sí? ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, esto es un vehículo blindado, ¿vale? Esto de aquí es una barrera invisible Violación del Perimelton, Profeta ha superado el Perimelton, punto de control, ECO 9 ¿Quién encontró el caballero? Vale, el bicho este tiene una visión termal, ¿vale? Eso nos puede ver si nos atacamos mucho Profe, ¿dónde estás, tío? Consigue un vehículo y ven aquí No sé cuánto podré resistir Si vale tan fácil, ¿la ves? Control, aquí Draft 18 Necesitamos refuerzos en el punto de control ECO 9 Entendido, Draft 18 Refuerzos de camino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Sigue por este camino, ya hablaré. Bueno, listo. Hay una cosa que va a acercar a la cámara. No, no. Puede dejar de atacarte con cualquier cosa acá. Creo que es un helicóptero. Profe, han colocado bloqueos en el túnel. Tienes que superarlos, amigo. Está listo, voy a avanzar. No, 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 no. Bueno, esto por si es caso se te dañó el otro vehículo. A ver si es algo. Es que lo podemos hacer. La punta de la zona. Ho, bueno, no, 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 no. Voy a pegar la velocidad a las que se acercan a la tarde. Vuelvo a la anti- burns. Acá se me atiende, voy a dejar de sporca. No, 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 no. No, 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 ni. Cuatro, no, 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 ni. Todo la línea es repentina. Y no lo muda la interés para que se acercie. Toma. No, no, no. No, no. Pobrecito, no saben que tengo mis años y mis horas en Battlefield. Pobrecito, ha superado el bloqueo, repito, ha superado el bloqueo. Pero tu easy, bro, tu easy. Pobrecito, ha superado el bloqueo. ¿No tengo energía? No, no tengo completo. Hay una cosa para cambiar el... Espérate. Veículos. Freno de mano, cambiar asiento, disparador. Cambio asiento, disparar luces, cocina. No hay nada. Bueno, el crisis 1 sea bien. No hay nada. No hay nada. me hicieron mierda, era un solo toque, una sola salva un solo toque, una sola salva pero algo me dice que tienen vía definida y no pueden destruirlo y además están enfotando los misiles, al lado vaya mierda y va a pie ah no, si destruí el otro si vengan que va a pie, va a pie mirad como voy a pie me pili pollas cuánto les pagan amigo? creo que le pagan un poquito a poco está disparando un idiota acá bueno, ahora sí tengo que ir a pie por guavos el objetivo ha dejado el vehículo ha dejado el vehículo ha dejado el vehículo, si tanto ha muerto no le importa buena esa alguien más quieres hacerle no le importa no le importa no le importa no le importa